Música Mínteme una vez más por favor Esta vez te lo pido no habrá discusión Ya no habrá unos problemas entre tú y yo Ahora entiendo que todo acabó Y ya las promesas dijeron adiós Los detalles bonitos todos es común Te deseo lo mejor, encuentres el amor Aunque en esa persona quizá no sea yo Mínteme Dime que te duele o igual que a mí Que te duele ver que estoy en cuanto a su fin De que tú también necesitas de mí Mínteme 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 bonito solo una vez más Que no solo a ti que recibí de mal Mínteme diciendo que me llegaste a amar Mínteme Dime que tú también me extrañarás Ya las promesas dijeron adiós Los detalles bonitos todos es común Te deseo lo mejor, encuentres el amor Mínteme Aunque en esa persona quizá no sea yo Mínteme Mínteme Dime que te duele o igual que a mí Que te duele ver que estoy en cuanto a su fin De que tú también necesitas de mí Mínteme Mínteme bonito solo una vez más Que no solo a ti que recibí de mal Mínteme Dime que te diciendo que me llegaste a amar Mínteme Dime que tú también me extrañarás